Yo no tenía que haber venido aquí nunca, pero lo hice creyendo que yo no quería que regresara ni a la casa ni al negocio. Y como vine para resolver las cosas y vamos a decir la verdad, está bien. Rita exageró diciendo que soy una buena persona, Marina le mintió y yo soy una persona muy complicada, con muchísimos problemas, muy mal, pero soy muy feliz. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué está llorando? Porque usted me da miedo. ¿Solamente miedo? Es que usted es como un chico que agarra un juguete y se pone a jugar con él. Y dame solamente miedo. No. No quiero discutir más con usted, por favor. Ni yo con usted. Entonces, olvídenos. No puedo. No puedo, Nora. A usted no puedo. No entiende que yo la he sentido. La sentí la otra noche. La llevo, la llevo dentro de mí y yo guardo su pañuelo. Guardo su respiración dentro de mí. Usted lo está inventando. ¡No! No estoy inventando. Es usted la que está inventando. Está inventando todo esto porque está desesperada y yo la entiendo. Entonces, por favor, entiéndame usted a mí. Es que usted le da vuelta a las cosas. Las pone como a usted le va mejor. Claro, como no tiene nada que perder, para usted es fácil, ¿no? ¿Fácil? Sí. Para mí es fácil. Míreme. Míreme. Fácil. Fácil derrumbar un castillo. Fácil sacarla de esa especie de prisión donde usted vive. Eso es fácil. Fácil de sacarla de esa gente que la está ahogando. Eso le parece fácil. Míreme. Míreme. Lo miro. Gracias. ¿Por qué? Por no poder mirarme. Sí, ¿puedo? Entonces, dígame. Dígame que no le importo. Dígame que no le importo ni siquiera un poco. André, dígamelo. Dígamelo. No, no me importa. Quiero a mi marido y nunca lo voy a dejar por nadie en el mundo. ¿Está bien? Muchas gracias de nuevo. ¿Así y ahora de qué? Porque es como si yo le dijera que no la quiero. Que sí. Y sí la quiero. Ay, no siga diciendo tonterías. Yo le prohíbo que siga diciendo tonterías. Por favor. Pero no puede evitar que le diga que la quiero. No puede evitar que yo la quiera. Y que haga todos los intentos para volverla a ver. Y eso no me hace un mal tipo. Usted misma me dijo que yo era una buena persona. Sí. Sí, pero ahora me está demostrando lo contrario. Y le voy a hacer otra cosa. Voy a hacer lo imposible para que usted no regrese de acá. Está bien. Ciérreme las puertas de su casa. Está bien. Pero voy a ir a la tienda. Voy a ir a la tienda y voy a comprar un pañuelo, por vez. Voy a comprar lo que sea con tal de estar cerca de su caja. Donde usted trabaja, para mirarla, para respirarla, para sonreírle. Bueno, usted está loco, de verdad. Sí, estoy tan loco que me pongo a ver el balcón de su edificio. Me pongo a ver el balcón de su edificio horas y horas para imaginarla. Pero esas son cosas de chicos. Sí. Sí, porque mi amor es tan puro como un chico. No tiene historia, no tiene presente, no tiene futuro. Es ahora, hoy, para vivirlo o morirse pensando en él. Entiendes, mi amor, es tan puro. Mi amor, es tan puro como las caricias que te hago sobre la piel. No, no, usted se está buscando que yo le pegue, oiga. Está bien. Hágalo. Hágalo. Vamos, Nora, hágalo. Por favor, Miguel Ángel. Entiéndame. Créame. Yo no quiero ser su enemiga. ¿Y quién quiere eso? Pues entonces... vamos a dejarnos de fantasías. Esto empezó muy mal. ¿No puede seguir bien? Creo que... hay que pensar en volver a la realidad y... en poner los pies sobre la tierra, ¿no? Usted es muy inconsciente. Creo que... pues también debemos pensar que... que hay otras chicas, hay millones de chicas lindas en este mundo y... y que usted las puede tener y... y que además son libres, no tienen tantos problemas como yo. Vamos a dejar todo aquí. vamos a tratar mejor de que... de que... que dé un bonito recuerdo de todo lo que existió. Porque... si seguimos juntos un momento más... se puede perder la magia y el encanto de... de todo lo que existió un día. Adiós. ¡Miguel Ángel! ¿Miguel Ángel? Sí, mamá. Perdón, la señorita Nora... Ávila. Ávila. Mucho gusto, señora. Ella es corredora y... bueno, estamos haciendo un negocio juntos. Pero entonces será cierto... que sacaste el mantel que... tengo guardado para la fiesta. Y mandaste a robar flores del jardín de doña Clorinda... que vino a quejarse. Perdóneme, señorita... No, no, señora. Estas cosas domésticas, pero... Miguel Ángel, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Ahí está tu hermana, echa un mar de lágrimas porque le fue mal en la escuela. Y vos sos el único capaz... realmente capaz de consolarla. Yo sé que si... estás aquí con la señorita es por trabajo. para andar... robando flores y... y sacando manteles de fiesta. Discúlpenme. No, señora. Mamá, yo voy a hablar con Isabel ahora. Y con doña Cleo. Está ahí. Una corredora ahí en el negocio. Sí, está bien, mamá. Otra cosa. No le tenías que haberle dicho a Adrián que no viniera. Si yo nunca me meto en tu trabajo. No. Ahora... Ahora váyase. Váyase y dígale a Rita que... que le regalo las cosas para su mamá. Váyase. Qué estúpida soy, ¿verdad? Por estar hablando de tantas tonterías... no me di cuenta del martel y de... y de las flores. Son muy lindas. ¿De verdad las robó? ¿Para recibir a mí? Sí. Uno de vez en cuando hace... estupidez. ¿Te parece? Sí, ahora resulta... que la loca soy yo... porque no sabe ni lo que quiere... ni... ni dónde está parada. Perdón, mamá. Gracias, Miguel Ángel. Gracias de todo. Gracias, ¿por qué? Por... por ser... por ser un loco. Diferente a los demás. Buenos días. Nora. Nora, yo... Sí. Yo también. Sí. ¡No! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No me di cuenta. ¿No se da cuenta que es peligroso cruzar así? Sí es peligroso, pero bueno, usted tiene la razón. Perdón. ¿Sabe qué pasa, señor, que ella aprobó un examen? ¿Por qué no me caes? No, no me pienso mover del banco hasta que no me cuente qué pasó. Ay, Rita. Es que yo no sé. Jamás había vivido un momento tan especial. Jamás creí tampoco que... ...que podría reír y llorar al mismo tiempo. O estar contenta y de repente estar triste. Es un momento tan especial que jamás pensé que podía vivir. Y además, olvidarme de una triste realidad. No sé, quiero vivir este momento como lo estoy viviendo. Sin importarme nada, realmente. Yo me doy cuenta que me quiere y que lo quiero también. No sé. Es un momento especial. ¡Enamorada! Es un momento especial. Nunca la había yo vivido. Y no me quiero acordar de nada y quiero ser muy feliz. Y sé que existen momentos muy especiales en la vida. Ahora me doy cuenta. Bueno, ¿ya? Ya. ¿Contenta? Sí. Bueno, entonces vamos a caminar.